Hoy en Conociendo las 16 Estrellas de Objetivo Fama a la Despedida, descubriremos quiénes son los concursantes que habitarán en la Casa Estudio. Veremos cómo fue el proceso de audiciones en muchos pueblos de la isla. Ellos nos contagian con su alegría. Pero nos conmueven con su llanto y demostramos todo lo que pasó durante la selección de los finalistas. Conoceremos dramáticas historias de estos jóvenes. Ahora mismo mi papá está preso. Pero mi papá es una disco de droga. La despedida de ella. Ese fue uno de los momentos más térticos de mi vida. Y desde ella los acompañamos en sus primeros pasos como grandes artistas. Que la pasen increíble, que canten siempre con el corazón en la mano. Y lo más importante a mi gente es que se lo disfruten. Todo esto y mucho más en Conociendo las 16 Estrellas de Objetivo Fama en la Despedida. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Objetivo Fama. Les tengo excelentes noticias. Y es que ya comenzó la Fama Manía. Hoy precisamente vamos a conocer a todas esas nuevas estrellas de la fama. 800 jóvenes participaron, pero solamente 16 lograron entrar aquí a la Casa Estudio. Nosotros estuvimos recorriendo toda la isla, o sea, distintos puntos visitando pops y teatros. ¿Y saben lo que pasó? Que la gente pudo participar por primera vez y eso es lo mejor de todo. Así que vamos a ver cómo nos fue buscando nuevos talentos en los pops. La fiebre de Objetivo Fama en la Despedida comenzó en unas concurridas audiciones por varios pops de la isla. Por primera vez dejamos que el público fuese parte del proceso de selección. Y qué mejor que realizarlas en estos centros nocturnos para que la gente escuchara en vivo y en directo a los participantes y pudieran integrarse con ellos. Todo el mundo va a tener la oportunidad por primera vez de ver la audición de cada uno de los participantes. Y apoyar a su concursante y vacilarlo. Más que todo es un compartir. Son muchos los jóvenes que desean ser parte de la fama manía. Soy de Mayagüez. Vengo a audicionar porque la música es mi vida, es mi sueño ser cantante. Quiero audicionar porque quiero llegar bien lejos, de verdad, de verdad. Quiero que la gente escuche mi música. Y hacen lo que sea por estar en Objetivo Fama. Perdimos el trabajo y todo, pero son en las que estamos aquí. Aunque la audición era por la noche, hay muchos a los que no les importa madrugar para llegar y tener un buen espacio. De aquí de Ávila, soy de aquí mismo de Moravi y vine a noche a las ocho y media de la noche. Me llamo Juan Alicea, estoy desde las diez de la mañana. Y estoy desde alrededor de las dos y media esperando aquí. Y yo estoy aquí desde las nueve de la mañana. Estoy aquí desde las diez de la mañana. Yo soy Natalia Hernández Marta y estoy desde las siete y media de la mañana. También están los que van calentando su voz desde la fila. Bésame, pronto va a amanecer. Descansa en mí, si estás cansado. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Pero aunque estén acompañados afuera, a la hora de demostrar su talento, solo tienen su voz para defenderse. Sé que mañana no estarás. Y aunque me duele, tú te vas. Y hermanos fuertes, cálidas y puras, el hombre que yo ahora me río yo. Si ella supiera que aunque no le digo nada, sueña mi alma y creo un mundo en su mirada. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Una bombilla desnuda en un techo desconciado. Tus besos, tus abrazos, de un bien que la pasamos y otra vez. Deja que déjame, miente de una vez y otra vez. Para unos es el final del camino, pero para otros la fama está a la vuelta de la esquina. La familia me dijo, no, esta es la última audición, ve. Objetivo fama para mí es mi sueño, es mi vida, es mi todo, es mi todo. Va a estar fuerte la competencia, pero voy a mí. Y de hecho, cuando empezaron a cantar, yo dije esta noche, la competencia es de las chicas. Pues mira que con el favor de Dios voy a entrar a la casa. Ese es mi sueño y espero que se dé. Al final, son pocos los elegidos para estar en el callback donde se escogerán a las 16 estrellas de Objetivo Fama. Jóvenes que cantaban espectacular, otros que más o menos, y otros que creían que cantaban. Pero todos audicionaron, así que vamos a ver ahora cómo nos fue en los teatros. ¡Suscríbete al canal!